Y ante este panorama tan complejo, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que tenemos que tener tres objetivos clarísimos. La accesibilidad, el contacto y la permanencia. La accesibilidad es facilitar el que los espectadores puedan sintonizarnos. Para eso tienen que conocernos, tienen que querernos y tenemos que satisfacerles cuando pasan por nuestra cadena. Si somos accesibles porque estamos posicionados en un buen lugar en el canal, porque somos una de sus cadenas de referencia y porque habitualmente les satisfacemos, pues es probable que contacten con nosotros. Que cuando están buscando a ver qué ven, pasen por nosotros y tengamos ese momento mágico que de repente ven el producto que le ofrecemos. Y si eso se produce, nuestro objetivo tiene que ser que permanezcan con nosotros. Porque si no permanecen con nosotros, evidentemente nos estamos apuntando un negativo con ese espectador y muchos negativos supone el que no satisfacemos sus expectativas y probablemente cada vez dejen de tener tantos contactos con nosotros. Y para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Innovar o lo de siempre? Pues yo creo que tenemos que hacer las dos cosas. Y lo resumo con una frase que suena bonita, pero que es muy complicado de hacer. Y que es hacerlo de siempre, pero que parezca que es la primera vez que se hace. Y que parezca que somos los primeros que lo hacemos. Esto es muy complicado. Hay ejemplos. Yo pongo un ejemplo que Mario López siempre lo utiliza también, que es el programa Esta casa era una ruina. Seguramente en el fondo se diferencia muy poco de sorpresa a sorpresa, pero es una forma diferente de gestionar las emociones, de gestionar la sorpresa. Y cuando se puso una antena sorprendió a todos como un programa diferente. Y por último, esto ya que sí pensaréis que me he vuelto completamente loco, es hacer programas con Megapels, con diclorosidenol, Q10 y Bifidus. ¿Y qué quiero decir con esto? En otros sectores, en sectores de gran consumo, se diseñan productos que tienen componentes que no le aportan nada al producto, pero sí le aportan a la campaña de publicidad. Nadie sabe lo que es una Megapels y no creo que le aporte nada al Dixan, que creo que era quien lo tenía. Pero en las campañas se dice, o el Q10 o el Bifidus. Yo creo, y lo voy a decir de otra manera, que cuando se fabrica un programa hay que pensar en la promoción y ese programa tiene que tener elementos, aunque solo sirvan para la promoción. En más de una ocasión lo he dicho, y se lo he dicho a productores, es que estoy deseando que alguien me presente una campaña de promoción que termine siendo un programa. Creo que es llevármelo al extremo, pero me gusta la frase para reflejar algo que es muy importante, y es que la venta del producto es casi tan importante como el producto. Y por último voy a terminar con una opinión, una vez más, en este montón de opiniones que estoy dando hoy. Yo creo que no hay tendencias, ni géneros, ni fórmulas magistrales. Yo cuando me preguntan cuáles son los géneros que hay que hacer ahora, siempre digo que esto no es un negocio de género, sino que es un negocio de productos. De repente triunfa un concurso y todos nos creemos que hay que hacer concursos. No, ha triunfado ese concurso y seguramente no triunfará otro si no es bueno. Por tanto creo que no hay tendencias, ni géneros, ni fórmulas magistrales. Creo que en la tele hay que inventar universos que sean entendibles y coherentes y que permitan generar minutos también coherentes y entendibles para alguien, para el espectador, que casi nunca presta la atención suficiente, y la que a todos nos gustaría. Y que puede, y es más que probable, que además no haya visto el minuto anterior que ese minuto que está habiendo en ese momento. Esos minutos que generemos tienen que aportar información, divertir, sorprender, intrigar o emocionar. Y sobre todo tienen que generar la expectativa de que después vendrán minutos iguales o mejores que ese que se está viendo en ese momento. Y por si no era suficientemente complicado, además estos minutos hay que fabricarlos muy baratos, porque la situación económica así lo exige. Bueno, muchas gracias. Con esto termino. Gracias por escuchar mis reflexiones y mis opiniones. Lo normal habría sido empezar por una presentación del curso, que va a ser ahora la directora de la Fundación, pero como le he dicho, yo me tenía que ir y hemos alterado un poquito el orden. Muchas gracias. Que disfruten, que disfrutéis, que estoy seguro que vais a pasar dos jornadas, por lo menos, muy útiles. Muchas gracias. Solo antes de que se vaya, agradecerle, porque ha tenido mucho que ver con esta jornada, en el apoyo para hacerlas y nada. Hasta luego. Hasta luego.